En Edina Arellano Félix se casó en la Catedral Metropolitana Nuestra Señora de Guadalupe, que está situada en Tijuana. La fecha exacta del matrimonio de Edina no se sabe a ciencia cierta. Lo que sí se sabe es que fue durante la década de los 90. En la serie, el esposo de Edina se llama Claudio Vásquez, que era un antiguo abogado de dicha ciudad. Pero una investigación que fue publicada en la revista Time, nos revela que el nombre del esposo de Edina sería Luis Toledo Carrejo. Posteriormente, con investigaciones, este nombre aparecería en documentos como dueño de varias empresas que utilizaban los Arellano Félix para lavar dinero y otras actividades ilícitas. Estás hermosa. No puedo ni respirar, hija. No me lo vas a pisar, ¿eh? No puede ni respirar, hija. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre me gana la emoción en estas madres, pariente. Pueden sentarse. Hermanos, hoy estamos de fiesta porque recibimos a Claudio y a Nedina que vienen a comprometerse en el amor y en la fe de Cristo. ¡Apúrate! ¡Cierra la puerta! Dame uno. ¿Tienes? Es que hay un fúsculo. ¡Chica! ¡Ay! ¡Muchas gracias! No, de nada. ¿El Padre Vais las sigue regañando si las ve aquí afuera? ¿Conoces al Padre Vais? Me enseñó como por cuatro años lo que es el infierno, así que sí, lo conozco. ¿Fuiste el Sagrado Corazón? ¡El amor de Cristo! Vaya espectáculo, ¿no? Cuando viene la familia mantienen un perfil bajo, pero... según. ¿Y viene enseguido? De la familia y su esposa como dos veces por semana. El Padre Vais es súper íntimo de la familia.